Gracias por la atención dispensada, adelante Estudios Centrales, nos vamos con el gol de Peñarol, muy buenas tardes. Corner que va a tomar Lozano, Corner que va a tomar Peñarol, esta es Oriental Corredor, con la gran cadena oriental de fútbol, las 12, Oriental, si Dios quiere, la radio, el Mundial, levanta Lozano, viene al centro, gol, gol de Peñarol, el botija mancilla, cabeció casi en la hora, la pelota potente entró cerca, el vertical derecho, vino el centro de Lozano, había sido más incisivo, había sido más peligroso, el club Peñarol en la segunda parte, les recuerdo dos pelotas que en la línea, sacaron en forma providencial los zagueros liberpolenses, ahora levanta Lozano, derivó para Bancilla, curiosamente en el sector de Prey la mejor figura del partido, salta Bancilla, cabecea con solvencia, Peñarol que atacó con mayor profundidad, es la complementaria, anota el gol de apertura, está cerca de la victoria, su gente está llegando al próximo, un gran cabezazo al botija mancilla. Era más Peñarol, 11 contra 11, mucho más cuando quedó con 10, el dueño de casa, dominó netamente el segundo tiempo, lo merecía, lo concreta de Dolores, llega el gol de Peñarol, para calmar los dolores, para traer algo de calma, al conjunto Mirasol, impecable mancilla, gana Peñarol, a un rival directo, en la tabla anual del campeonato. Habitab, hacemos la vida más fácil. Muy el relato de Máximo Doñi. Corina 12, para crecer.